Te miro como vacilas tu cuerpo hermoso muñeca de Pelo negro, siempre me pones nervioso cuando te arrimas muñeca de Pelo negro, pero que cosas son estas que miro y que no me prestas Para revivir mi cuerpo que tiene tiempo que no despierta Muñeca de pelo negro, que cosas me estas haciendo Muñeca de pelo negro que por la noche yo ya no duermo Gózalo, báilalo Te miro como vacilas tu cuerpo hermoso muñeca de Pelo negro, siempre me pones nervioso cuando te arrimas muñeca de Pelo negro, pero que cosas son estas que miro y que no me prestas Para revivir mi cuerpo que tiene tiempo que no despierta Muñeca de pelo negro, que cosas me estas haciendo Muñeca de pelo negro que por la noche yo ya no duermo Muñeca de pelo negro, que cosas son estas que miro y que no despierta Muñeca de pelo negro, que Rosalía Muñeca de pelo negro, que cosas son estas que miro y que las las que te bajas Ya no se escuchan tus manos y que no despierta Muñeca de pelo negro, que las que tu amor ya no duermo Que las que te revivir no te abra Muñeca de pelo negro, que nos va a dar Muñeca de pelo negro, que lo que has visto Muñeca de pelo negro, que es que miro y que no pian